En vista de que se viene el estreno de Godzilla vs King Kong, no te podes perder esta super peli de 1962. La historia comienza con un grupo de reporteros que informan extraños sucesos que se vienen dando en alguna parte del océano pacífico, pero convenientemente cerca de Japón, como terremotos localizados y algunos y pequeños tsunamis. Y si querías ver efectos especiales, chupate esta Steven Spielberg, ni los cables se ven. Esos bastardos me mintieron. En otra parte de Japón, un ponja le dice a otro, che, me parece que en esta isla de por acá hay un mono gigante. Uno le dice, Macri, no, ese no le dice el otro ponja, a este le dicen King Kong. ¿Y saben qué estaría bueno? Traerlo para hacer un gran show. ¡Qué gran idea dicen los ponjas! Y allá van, a buscar a Mauricio, digo a King Kong. Uno de esos mismos ponjas, en otra escena, dice que encontró un hilo que es más fuerte que el acero, que no tiene nada que ver con la trama por ahora, pero ya vas a ver que sí. Mientras tanto, los terremotos siguen en el pacífico y un submarino que paseaba por ahí, ve que salen luces de un iceberg. ¿Fiesta clandestina en cuarentena? No en mi guardia, piensa. Y se dirigen hacia allí, tan rápido que se olvidan de frenar y le dan de lleno al iceberg, y ahí aparece el Godzilla, que quedó liberado después de la colisión. Enojado el Godzilla, porque lo despertaron de sus siestas, se dirige a Japón para comprar un Samsung 10 con memoria suficiente para correr el Free Fire, pero cuando llega allí, lo reciben con muchos tanques de juguetes que lo atacan sin piedad. Godzi ataca con su mejor arma, su aliento a perro que te quema y destruye los tanquecitos, en una inolvidable muestra de efectos especiales de la época. Volviendo a la misión de la isla, y con el objetivo de cazar a Mauricio, eh, perdón, digo King Kong, los ponjas prepararon un cóctel de tranquilizantes para darle al mono, pero en el medio del plan, llega un pulpo gigante para comerse a todos, y en eso aparece él, el Rey Kong, que se trenza en una lucha sin cuartel. Con un par de piedritas, el monito espanta el pulpito, y cansado de tanto laburar, se manda a la bebida que tenía el tranquilizante, y ¡zas! Queda cola para el norte ahí mismo. Felices y contentos, los ponjas se lo llevan, pero se enteran de que hay un lagarto gigante e ilegal en Japón, imaginate, no tenía la visa, así que deciden mandarle al gorila para que se encargue, y allí se encuentran cara a cara. En una desigual pelea en la que Godzilla dispara fuego y King Kong hace monadas, este último se da cuenta de que no tiene nada que hacer, y se va, supongo que a comprar la Play 5, quiero creer. Los ponjas, atónitos por la derrota de Kong, suponen que Godzilla puede ser alérgico a una descarga eléctrica de un millón de un millón de un millón de voltios, así que arman como una cerca eléctrica y sorprendentemente tenían razón. Godzilla se da cuenta de que no puede pasar a la ciudad y se va de paseo al monte Fuji para que se desarrolle la trama secundaria de la película, y esa es que King Kong, enojado porque no le cambian los pesos a dólares para comprar la Play 5, empieza a romper todo en la ciudad, incluido los alambres eléctricos que aparentemente le dan superpoderes electrificantes. Jodeme, ¿esto está confirmado? Bueno, sí, parece que sí. Entonces los ponjas piensan en un plan desesperado, dormimos al mono con proyectiles con gas para dormir. Ok, podrían haber hecho eso con Godzilla, lo atamos con cables de superacero que maravillosamente fueron inventados para esta película, hasta acá tiene cierta lógica, y lo atamos con globos, ¿qué? y se lo mandamos a Godzilla. Pero qué buen plan. Y sorprendentemente realizan ese plan y allí van, otra vez, a enfrentarse cara a cara. Pero el monito no es pavo, y se acuerda que Godzilla tira fuego por la boca, así que se esconde detrás de una piedra para tratar de sorprenderlo, pero no hay caso. Godzilla es muy grosso y lo derriba pegándole culatazos en la cara. Todo parece perdido para Kong, hasta que de repente llega una tormenta eléctrica y justo, 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 le mete un rayo en la cara provocando que Kong se transforme en Super Saiyajin 2, y allí se armó la gorda. Con sus nuevos y convenientes poderes, Kong le da terrible parisa a Godzilla, hasta el punto de que ambos caen en un acantilado. Y de las aguas turbias surge el ganador, y es el rey Kong. Cansado de tanta pelea, se dispone a volver a su casa, es decir, va a nadar hasta su isla. Qué bajón. ¿Y Godzilla? Bueno, no creo que del 62 hasta acá hayan pensado una secuela, así que no creo que lo volvamos a ver por lo menos de esta forma como lo vieron en el video. Pero si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete al canal y compartilo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!